Este es un día muy especial para todas las mujeres. Apoyo a todas las mujeres de toda la Argentina, de todo el mundo. Un beso para todas las mujeres. Y un beso para todas esas mujeres que hoy están luchando por el incentivo del... ¿Cómo te podría explicar? Que no pase más nada con las mujeres, con el problema que siempre pasa con los hombres. Bueno, le mando un beso a todas las mujeres. Es una gran bendición el ser mujer, sobre todo cuando uno está llamado a la maternidad. Creo que este día no hay que festejarlo en el sentido de querer superarnos los hombres o ser los hombres, sino estamos en igual de condiciones ante la dignidad de Dios. Podemos mucho, soy madre de 11 hijos, así que más que bendecida en este día. Deseo que la pasen bien, son muy importantes en nuestra vida, porque nos trajeron al mundo y que Dios las bendiga a todas. Pues yo tengo un nieto, bisnieto, y para todos un feliz día, para todos los San Rafaelinos. Y lo mejor para todas las mujeres, en un día muy especial, yo creo que con todo lo que está pasando para todas, necesitamos el apoyo de todos. Saludar a mi mamá por el día de mi mamá, y a todas mis hermanas, y que las amamos a todas, y bueno, y felicidad a todas las mujeres, porque en verdad somos las dichosas de las mujeres. Es gracias a nosotras, están los hijos y todo, así que muy agradecida por ser mujer, principalmente, y nada, agradecer a mi mamá, y a todas las mujeres, feliz día. Desearle feliz día a la mujer a mi mamá, que es una gran mujer, Gladian Sorena, y a todas mis hermanas, cuatro hermanas. Me dio vergüenza, venís gorda. Bueno, nada, feliz día para todas las mujeres, y que nada, que la pasen bello, en su día. En realidad tendría que ser los 365 días al año, porque trabajan, cuidan chicos, amas de casa, pero bueno, hoy en especial, feliz día para todas.